Hoy, 18 de julio, Elsa Pataki cumple 39 años. Y lo cierto es que la actriz cada día está más espectacular. Hace poco pudimos verla en nuestro país y nos confesaba que estaba encantada con el principal papel de su vida, el de ser madre. Y sí, lo disfruto. La verdad es que ser mamá y estar con mis pequeños es lo que más me gusta en esta vida. Y lo estoy disfrutando 24 horas. Una otra cosa. Junto a su marido, Chris Hemsworth, forman un tándem perfecto. Y, por supuesto, tienen una familia ideal junto a sus tres hijos. La mayor, India Rose. La mayor es la más revoltosa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ella es una, como digo, es una pequeña salvaje. Sí, sí, sí. Y como que dice mucho a mí. Y los mellizos, Tristan y Sasha. Sí, son revoltosos, sí, sí. Es más difícil. A caballo entre Australia, Los Ángeles y España para atender sus compromisos profesionales, el zapataki se considera una nómada del mundo. Aunque no descarta pasar una temporada en nuestro país, si le ofreciesen un proyecto interesante, lo cierto es que la actriz reconoce que viven más tranquilos fuera de nuestras fronteras sin tanta presión mediática. Desde aquí felicitamos a Elsa Pataki por su 39 cumpleaños. Y esperemos no tardemos demasiado en volverla a ver.